Bello, bello, bello. Felicidades. ¿Qué? Muchas gracias. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo. ¿Qué? Sí. Gracias. Gracias por todo. Yo estoy, papá. Muchas gracias. Tenerlo aquí, abrazándome con esa fuerza, con ese amor, dándome un beso. Es, sí, rescatar todo eso que no había tenido. Que solo es el amor que solamente él me puede brindar.